Fue capturado alias Piolín, jefe de la banda delincuencial Los Ñipis del sector de Cantaclaro. El sujeto fue aprendido en el barrio Sucre de Montería en momentos cuando se encontraba cobrando el dinero producto de una extorsión a un comerciante del lugar. El sujeto se hacía pasar como miembro de la banda criminal de Los Urabeños. En la institución fue capturado un sujeto identificado con el alias de Piolín, integrante de una banda delincuencial Los Ñipis, que tenía área de injerencia en el barrio Cantaclaro, en la ciudad de Montería. La captura se hace en vía pública en el sector del barrio Sucre, cuando el delincuente se desplazaba en una motocicleta después de haber cobrado una extorsión a un comerciante del sector por 100 mil pesos. Es lo que consideramos nosotros la micro extorsión, que eran extorsiones pequeñas pero constantes durante un espacio de tiempo. El descaro de este delincuente es llegado incluso al punto de pedirle elementos como licor, cigarrillos, alimentos a este comerciante para supuestamente no atentar contra su vida y se estaba haciendo pasar por integrante de una banda criminal identificada como Los Urabeños. Con esta captura obviamente estamos afectando ostensiblemente la capacidad de extorsiva en este sector de la ciudad. En otros hechos, el comandante de la policía en Córdoba, Coronel Carlos Vargas Rodríguez, se refirió al supuesto atentado del que habría sido víctima el hermano del alcalde de Tuchín, Pedro César Pestana Rojas, quien se encuentra pagando una condena en la guardia indígena de este municipio, acusado por parapolítica. Hipótesis donde se podría hablar de que hubo un montaje, un supuesto montaje de un ingreso, de un acceso al resguardo indígena. Esa sería, digamos, una primera hipótesis para generar un origen o señalar un origen del supuesto autor de las instrucciones para que ingresara al resguardo. Pero también se tendría que contemplar que el ingreso se da, digamos, bajo una acción criminal, pero que en el resguardo hubo una presión en contra de esta persona, también que eso no es un acto legal y unas presiones que hicieron en contra de él para que desde el mismo sitio empezara a cambiar su versión con amenazas que fueron producidas en el resguardo. También de otra parte se conoció que delincuentes atracaron a la subasta CC Ganadera, de donde se llevaron varios cheques en blancos y objetos de valor. Antes ingresaron, intimidan al vigilante, luego proceden con unas navajas, unas herramientas a forzar la puerta, ingresan y acceden a un sitio donde tenían guardados unos cheques y unos títulos de valor. Estamos también investigando para también mirar cómo acceden al sitio y por qué fue tan vulnerable el lugar. Vamos a mirar seis cámaras, ya estamos mirando seis cámaras de video cerca al sitio, del lugar para poder que se conviertan en un insumo y un elemento importante dentro de la investigación.